y bueno pues querida familia pues aquí estamos ya listas con la masa ya preparadas ustedes pueden ver ya agarró mucha forma y ahora que media vez empiece ya a sacar como burbujitas es que ya estaba lista para dejarla reposar quiero decirles que esto si es bien cansado hacer esto porque necesita de mucha fuerza tenemos ya vamos a dejarla reposar por una hora y media para empezar a hacer ya las con vuelos ya podemos ver aquí están ya las burbujitas que tenían que salir aquí están ya eso significa que ya está lista nuestra masita aquí tengo ya el recipiente ya engrasado así que lo vamos a dejar reposar acuérdense que es una hora y media que vamos a dejarla reposar así que quiero que me quede bien miren como podemos ver no es mentira miren aquí están ya las burbujitas la cual tenían que salir para ver que está una masa cabal así que aquí vamos a dejarla ya nuestro molde ya está engrasado así que ay así que ya estoy vamos a echarle aceite en este caso estamos ocupando aceite porque la manteca como les digo no nos gusta pero como les decía en verdad que también pueden ocupar margarina mantequilla y aceite de manteca de cerdo también de tunco pueden ocupar también aquí la tenemos y la vamos a dejar reposar por una hora y media la vamos a tapar y tenemos que procurar que quede en un lugar caliente así que ahorita como no tenemos sol pero aquí la voy a dejar y dentro de una hora y media vamos a empezar a hacer las hojuelas bueno pues querida familia aquí continuamos ya con la preparación de las hojuelas con miel para la miel ahorita puse a herver dos tazaditas de agua y vamos a ocupar la mitad de dulce de panela dulce de panela o atado de dulce como ustedes lo puedan llamar y este aquí pusimos ya calentar una bolsa de aceite pongamos que es medio litro de aceite y aquí tenemos ya nuestra masa lista para preparar las hojuelas así que manos a la obra vamos quiero decirle que esta masita está bien bonita para hacer vamos a agarrar vamos a agarrar unas un poquito así pueden ver aquí para hacer las ricas y deliciosas hojuelas así que vamos a ir este yo como no tengo rodillo creo que se llama vamos a hacerlo aquí así vamos a ir aplastándola para eso yo voy a ocupar un plato pacho para ir extendiendo la hojuela que me quede bien al plato pacho para que no se nos pegue la hojuela ahorita voy a ver si les puedo mostrar aquí no se ve muy bien pero aquí está al plato le vamos a echar un poquito de aceite para que no se nos vaya a pegar así que quiero decirles que la masa quedo muy bien a modo que queden delgaditas las las tortillitas hay quienes que las hacen este redondas y hay personas que las hacen este las hacen así tipo este así largas y otras hacen como almohaditas ahí depende verdad como usted quiera hacer sus hojuelas vamos a ver que nos queden no muy delgadas porque si no se nos van a romper quiero decirles que la familia está ansiosa por probar esta rica receta así que aquí tenemos ya la primera ahora vamos a poner esto por aquí creo que esta no se va a ver muy bien voy a hacer otra para para que ustedes puedan ir viendo ahí como vamos a hacer esto pero voy a poner el flash de la cámara porque creo que aquí no se va a ver muy bien vamos a esperar un ratito mas quiero decirles que siempre verdad la primera pues no sale tan bien que digamos ya conforme uno va haciendo la segunda la tercera pues ahí sí ya va tomando más forma vamos a echar las agoritas 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 tiene que estar muy caliente el aceite tiene que estar completamente caliente Aquí vamos a poner el plato Mientras se dora esta Vamos a hacer la siguiente Vamos a hacer la siguiente No sé cuánto nos van a salir De esta masita Tenemos que hacer muy bien a bolitas Vamos a hacer muy bien a bolitas Quiero decirles verdad que este pues En verdad y sinceramente pues nunca había hecho yo esto En verdad que teniendo verdad este El privilegio de hacer videos pues yo también he aprendido a hacer muchas recetas de las que no sabí Así que Vamos a dar vuelta porque ese lado pues todavía no estaba listo Voy a hacer una pequeña pausa Para mostrarles ahora ponerle flash a la cámara y que puedan ver ustedes bien como hago flash o juegas Bueno pues aquí seguimos ahora si ya tiene flash Creo que no me están quedando muy grandes No sé por qué Quizás por el plato es muy pequeño No sé por qué Sinceramente no sé Porque no me están creciendo Bueno me supongo que es por el plato muy pequeño Ahora Vamos a aplastarlo Quizás para esto tiene que ser un Un este Bueno voy a conseguir otra cosita para hacerlo Ahora si Vamos a ver aquí Vamos a ver aquí Gracias. Ahora quizás sí me va a quedar bien. Creo que hoy sí. Y me va a quedar bien. Así que ahora vamos a ver aquí. Vamos a sacar ya nuestra fojuela. Como pueden ver aquí está ya. Mientras que la mielita sigue ahí en proceso. Ahí está. Ahora sí nos va a salir algo grandecito. Y mientras tanto nosotros vamos a terminar de hacer nuestras hojuelas para comer con miel. Así que nos vamos a ver en una tercera parte del video para ver cómo nos quedaron y disfrutando estas ricas hojuelas con miel. Bendiciones a todos. Gracias.